Honorable Asamblea, el 5 de mayo de 1818 nació el pensador socialista y activista revolucionario de origen alemán, Carlos Marx. Estudió en la Universidad de Bonn, Berlín y Jena, doctorándose en filosofía por esta última en 1841. Desde esa época, el pensamiento de Marx quedaría asentado sobre la dialéctica de Hegel, sustituyendo el idealismo por una concepción materialista, según la cual las fuerzas económicas constituyen la infraestructura que determina el orden social, político y cultural. Su vasta e influyente obra abarca diferentes campos del pensamiento, tales como la filosofía, la historia, la ciencia política, la sociología y la economía. Aunque no limitó su trabajo solamente a la investigación, pues además incursionó en la práctica del periodismo y la política, proponiendo siempre en su pensamiento una unión entre teoría y práctica. Reconocido, junto con Engels, como los padres del socialismo científico, comunismo moderno, marxismo y materialismo histórico, sus obras más conocidas son el manifiesto del Partido Comunista, en coautoría con Engels y El Capital. Raramente la obra de un filósofo ha tenido tan vastas y tangibles consecuencias históricas como la de Carlos Marx. Desde la Revolución Rusa de 1917 y hasta la caída del Muro de Berlín en 1989, la mitad de la humanidad vivió bajo regímenes políticos que se declararon herederos de su pensamiento. En 1881, Marx desarrolló un catarro que le provocó mala salud durante sus últimos 15 meses. Derivó en una bronquitis que acabaría con su vida el 14 de marzo de 1883 en Londres a la edad de 64 años. Es por eso que el día de hoy lo recordamos.